La verdad no te olvidé, porque sí, porque viento Y aunque mucho es que pasó, y la vida nos cambió Si me vivo el sentimiento, toda la vida traté De ignorar cómo durías, hasta haberme conformado A no tenerte a mi lado, ha sido azul la agonía Pero si no te supe amar, yo sé que me respiras más Amores como tú, ha sido, solo se vive en una vez Solo que no tiene que rezar lo que fuimos un día Y ahora morirá